Bueno, muchachos, vamos a iniciar la clase el día de hoy. Esta temática es nuevamente para matemáticas. Nosotros llevamos ya tres semanas, esta es nuestra cuarta semana de clases, ¿cierto? En las cuales, las primeras tres, estuvimos trabajando el caso número uno de factorización, ¿cierto? Ahora reforzamos bastante, hicimos taller, me enviaron el taller, reforzamos el taller. ¿Vale? Hoy vamos a entrar a ver el caso número dos. Perfecto. ¿Listo? Entonces, el caso número dos se llama así, factor común por agrupación de términos. ¿Listo? Este es el caso número dos. ¿Listo? Tiene cositas en común el caso número uno, ¿sí? Solo que es un tris, solamente un tris, que es nada más largo. Pero en sí la mecánica es la misma. Entonces, vamos a mirar cómo se desarrolla. ¿Listo? Nicolás, buenos días. Hace rato no lo veía. ¿Cómo está? Entonces. Buenos días. Buenos días, Nicolás. Dice, el factor común por agrupación de términos se conoce así, porque además de realizar el proceso del factor común, que nosotros ya no conocemos, se agrupan ciertos términos. ¿Listo? Es decir, la factorización se realiza en total dos veces. Vamos a analizar un ejemplo. Dice así. Encontrar el factor común por agrupación de términos para la expresión, o para el polinomio, AX más BX más AY más BY. Entonces, chicos, miren que acá tenemos una serie de pasos. ¿Listo? Pero, por favor, esperen un segundito que van ingresando Andretti y Juan Manuel. Cuando estén acá todos, para no explicar dos veces, voy a volver a empezar esto. Voy a volver acá. Voy a ir a Juan Manuel. Y luego, también estamos trabajando a Hyder. Ahora. Andretti y se están ya. ¿Bien? Bueno, muchachos. ¿Pero no me llamó? No, pues, estoy básicamente pasando a la estación. O sea, mirando a quienes están, nada más están aquí. ¿Vale? Si les estaban ingresando, estaba ingresando Hyder, Andretti y Juan Manuel. Ah, ok. Para no dejarlos de lado, vuelvo a explicar. Muchachos, entonces, el tema para hoy es el caso dos. ¿Sí? Factor común por agrupación. Entonces, el factor común por agrupación de términos es el caso número dos de factorización en el cual vamos a realizar el proceso del factor común, pero agrupando ciertos términos de la expresión. En resumen, este proceso consiste en factorizar dos veces la expresión original. Veamos un ejemplo. ¿Listo? Esto no es de mirar o aprenderse unas palabras. Es de realizar ejercicios. Nuevamente. Acá tenemos una serie de pasos para realizar el proceso del factor común por agrupación. Tenemos el polinomio original. AX más BX más AY más BY. Listo. Paso número uno. Vamos a separar. Siempre, siempre vamos a separar. Vamos a separar la expresión en dos partes. ¿Listo? Primera parte, la que está en color azul. Y segunda parte, la que está en color rojo. Paso número dos. Vamos a identificar el factor común o término o términos que se repiten en las expresiones por separado. Entonces, vamos a ver. Preguntemos. Preguntemosle a Laura. Laura, ¿qué tienen en común los dos términos que están en color azul? Estos dos que están en color azul, ¿qué tienen en común? ¿Qué letra? La X. La X. Muy bien, Laura. Mira, que saco como factor común la X. ¿Listo? Excelente. Muy bien. Dale. Dana. Dana, ¿qué tienen en común los términos que están en color rojo? Estos dos que tienen en común. ¿Qué letra tienen en común? ¿Qué letra tiene en color rojo? ¿Qué letra tiene en color rojo? Sí, Dana. Sí, Ana. Sí, por favor. ¿Qué letra tiene en color rojo? ¿Qué tienen en común la Y, profe? La Y, Dana. Muy bien, lo felicito. Excelente. Perfecto. Tienen en común la letra Y. Entonces, muchachos, ¿cómo vemos? Factorizamos, cosa que nosotros ya hacemos súper bien, pero esta vez por separado. Entonces, vemos que la primera, como nos dijo Laura, tienen en común la X y la segunda tienen en común la Y. Entonces, al factorizar X, X por A me da X. X por B me da BX. ¿Listo? Simplemente, realicé la factorización. Y lo mismo para acá. Y por A, AY. Y por B, BY. ¿Listo? Muchachos, ¿hasta aquí vamos todos bien? ¿O hay alguna pregunta? Miremos que qué fue lo que se realizó. Se realizó lo mismito que hemos hecho. Se ha factorizado, pero por separado. ¿Listo? Primero lo de la izquierda, luego lo de la derecha. Por separado lo de azul y separado lo de rojo. ¿Listo? ¿Está muy bien? Sí, está muy bien. Excelente, muchachos. Ahora, paso número 3. El resultado del paso número 2 nos genera una expresión que a su vez tiene un término en común. ¿Ok? Entonces, chicos, quiero que analicen esto, todo esto como una suma, como un factor, un factor solo. Una suma total. De hecho, es una suma. ¿Sí? Pero estos dos, ¿qué tienen en común esta expresión? Las que se están sumando. ¿Qué tienen en común? ¿Sí? Miren, ok, yo veo que tienen en común el factor que está en paréntesis. ¿Cierto? Lo que se está multiplicando. Esto que está acá relacionado en color verde. Tenemos acá A más B y A más B. ¿Sí? O sea, el A más B y el A más B multiplica tanto a la X como a la Y. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que nuevamente, yo les decía que se factoriza dos veces. ¿Sí? Ya factorizamos una primera vez los términos por separado. Ahora vamos a factorizar una segunda vez los términos juntos. ¿Listo? Veo que tengo el factor A más B repetido a ambos lados. O sea, factorizo la expresión A más B. ¿Listo? Voy a factorizarla. Voy a factorizarla aquí. ¿Sí? Igual a la expresión A más B. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿qué debe ver aquí para que al multiplicarse por A más B me dé X que multiplica A más B? Pues la X. ¿Listo? ¿Y qué debe ver aquí para que multiplicarse por A más B me dé Y que multiplica A más B? Pues la Y. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la X es la que me hacía falta acá y la Y es la que me hace falta acá. ¿Listo? Entonces, vean muchachos que sacamos como factor común un nuevo término o una nueva expresión que es multiplicativa. ¿Listo? A más B por X más Y. ¿Listo? Si multiplicamos estos términos llegaremos a la expresión original. ¿Pero perfecto? Pero entonces, ¿qué quiero que tengan presente? Que se realizó ese proceso de factorización dos veces. Esto es vital. Se separaron inicialmente los términos y se identifican lo que tienen en común. ¿Listo? Chicos, no se preocupen si de pronto no la tenemos muy clara la primera. Nos va a quedar muy clara a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la décima, a las que hagamos más adelante. ¿Listo? Pero entonces, muchachos, ¿tenemos alguna pregunta en alguno de los pasos? O sea, que es el procedimiento. O sea, profe, que así lo hacemos, pero por decir, usted en una evaluación, una bimestral, podemos poner como una parte de abajo y solamente el resultado y listo. No tenemos que agarrar y hacer todo el proceso. Claro que sí, Laura. ¿Vale? Claro que obviamente, no es que no quiero que no se valore el proceso. Se valora el proceso, claro que sí. ¿Listo? Pero entonces, si ustedes llegan a la respuesta en este sentido, bien, no hay ningún problema. Porque es que, yo sé que también eso es como mecánico. Entonces, no hay ningún problema. de frente a otro tipo de ejercicios, con otro contexto, sí es más rescatable el procedimiento. Pero, vale, aquí te lo valo, no hay ningún problema. Muchachos, ¿tenemos alguna pregunta de pronto con los pasos? ¿O estamos bien? ¿Listo? Bueno chicos, piénselo, mientras yo lo que aprocho digo algo a Nicolás. Nicolás, en la plataforma tú tienes unas guías para decirte un compromiso. Yo las dejé, ¿vale? Si necesitas algo para la clase. ¿Qué dijo? Nicolás, te decía que yo a ti te coloqué las guías en el colegio, ¿sí? Las guías en compromisos. No sé si ya las descargaste, ¿sí? No, ¿no? ¿No? Ah, vale, listo, tienes ahí para descargarlas porque esta semana tienes compromisos, tienes actividad, entonces las descargas. Si necesitas la clase personal, le dices a tu mamá que me avise o a nosotros cuadrando, ¿vale? Muchachos, entonces, no tenemos preguntas, ¿sí? Vamos a continuar con el segundo ejemplo. ¿Listo? Miremos acá. Listo. Ok, vamos a sacar el factor común por agrupación para este nuevo término. ¿Listo? Ahora, miremos. Paso número uno, nuevamente, ¿sí? Separo mis términos. Voy a separarlos acá, al lado izquierdo en color azul y al lado derecho en color rojo. ¿Listo? Entonces, analizo. ¿Qué analizo? Primero, que aparte de tener letras, tienen números. O sea, como tienen números, los voy a descomponer. Voy a empezar descomponiendo los que son en color azul. ¿Listo? Dos. Dos, solo puedo dividirlo entre dos, que me da uno. El siguiente es cuatro. cuatro lo dividido entre dos me da dos y dos dividido entre dos me da uno. ¿Qué tienen en común? Únicamente un número dos. ¿Cierto? O sea, saco de factor común el dos. ¿Cierto? Entonces, saco de factor común el dos. Pero aparte, el dos tiene una letra en común. ¿Sí o no? La X. La X, Laura. Muy bien. O sea, saco como factor común la dos X o el dos X. ¿Cierto? Ahora, ¿qué debe ir aquí para que al multiplicarse por dos X me dé dos X? Pues uno. Dos X por uno me da dos X. Ahora, ¿qué debe ir aquí para que al multiplicarse por dos X me dé cuatro XM? Miremos. Dos por dos me da cuatro. La X ya está. ¿Qué me falta? La M. Entonces, dos X por dos M me da cuatro XM. ¿Listo? Chicos, miremos que el proceso es el mismo. Nada ha cambiado ahorita. ¿Sí? Solo que separamos acá términos. Pero el proceso de factorizar es el mismo que hemos estado viendo últimamente estas tres semanas. ¿Sí? Miren que miramos qué término tienen en común, lo factorizamos, encontramos las multiplicaciones y ya está. ¿Ok? Ahora, continuamos con la de rojo. Entonces, voy a dividir acá con la de rojo. 5, solamente puedo dividirlo entre 5 que me da 1 y 10 puedo dividirlo esta vez entre 2 que me da 5 y nuevamente 5 lo divido entre 5 y me da... La mitad de 10 es 5. La mitad de 10, sí señor, totalmente, es 5. Una. Identificando que qué tienen en común, únicamente el número. Sí. Ahora, chicos, aparte del 5 tiene una letra en común, esos dos que están en color rojo, ¿sí o no? ¿Y cuál sería? Daniel, ¿qué letra tienen en común? Los que están en rojo. ¿El número está en rojo? Sí. O sea, estos que están acá, ¿qué tienen en común? ¿Qué letra tienen en común estos dos? La de cierto que sí. Tal cual, Daniel, sí señor. O sea, sacamos como factor común el 5y. No solo el 5, sino también la letra y. Ahora, ¿qué debe ir acá para que al multiplicarse por 5y me dé 5y? Pues, 1, ¿cierto? 5y por 1, 5y. Eso es lo que va acá. Ahora, ¿qué debe ir acá para que al multiplicarse por 5y me dé 10ym? Entonces, un número que multiplicado por 5 me dé 10. es 2. La y ya está y me dio falta colocar la m. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Ahora, identificamos lo siguiente. ¿Bien? Continuamos. Vemos que la expresión resultante para el paso número 2 nuevamente tiene un factor en común o que se repite para ambos términos. El 1 más 2m. El 1 más 2m está aquí y también está acá. ¿Listo? Ahora, procedo a factorizar. ¿Listo? Factorizar identificando el término en común que es 1 más 2m. ¿Listo? Ahora, ¿qué debe ir aquí para que al multiplicarse por 1 más 2m me dé 1 más 2m por 2x? Pues la 2x. ¿Listo? ¿Y qué debe ir acá para que al multiplicarse por 1 más 2m me dé 5y que multiplica a 1 más 2m? La 5y. Entonces, podemos también identificar sin hacer como es el procedimiento de qué debe ir acá para que al multiplicarse. Pues, identificar que lo que va acá son estos mismos elementos los que están aquí escritos. Tenme un segundito y se los señalo. Estos elementos que están acá. El 2x y el 5y. ¿Listo? Esos son los que van dentro del paréntesis. Muy sencillo, ¿Vale? Y tenemos como resultado la expresión o la factorización. ¿Vale? Se me salió porque tenía el internet lento. Vale, Laura. Permíteme acabar y ya vuelvo a empezar. Entonces, muchachos, diríamos que al parte 1 más 2m, ¿Cierto? Lo factorizamos nuevamente. ¿Sí? Y esos factores que se multiplican son esos números que están encerrados en los a o esos términos. ¿Sí? Porque son los que están multiplicando la expresión. Chicos, ¿Cómo vimos este segundo ejemplo? ¿Qué tal vamos? Profe, yo me enredé. Gracias. 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 No se escucha nada. 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 Vemos que la expresión resultante, esa resultante, tiene nuevamente un factor en común. Porque el chiste del caso es que se factorice dos veces. ¿Qué tienen en común? El término, o los términos que están acá en color verde. El 1 más 2m. Hay 1 más 2m, hay 1 más 2m acá y 1 más 2m acá. ¿Listo? 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 Acá la operación, si fuera un 2m acá en color verde. Como es un 2m acá en color verde. ¿Qué tal? 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 Es decir esto. Predispuestas a ser factorizadas o agruparlas de la manera en la que se encuentran? ¿Listo? Con lo cual hago lo siguiente. ¿Listo? Con lo cual agrupo, ¿sí? Identificando términos en común. Por ejemplo, mi expresión original es esta. ¿Bien? Pero yo veo que, ok, acá estos dos términos no tienen la letra en común. Esta es Y y esta es J. Sí tienen el número, pero no la letra. Acá pasa lo mismo. Sí. Sí tienen en común la X de pronto y el 3, pero la letra X y J, pero Y y J son diferentes. Entonces, hacemos una reagrupación. Miren. Aquí agrupo las Ys y aquí agrupo junto las Js. ¿Listo? Entonces, nuevamente, lo que hago es factorizar. ¿Listo? Ya agrupe términos. ¿Listo? Y factorizo. Perfecto. Perfecto. Entonces, miro en los primeros dos términos que están en azul, ¿qué tienen en común? Daniel, para estos dos términos que están en azul, ¿qué tienen en común? ¿Qué letra tienen en común? La Y. La Y. Muy bien. O sea, factorizo la Y. ¿Listo? Entonces, Y que multiplica a 2 para que me de 2Y. Y Y que multiplica a 3X para que me de 3XY. ¿Listo? Y chicos, nuevamente. Me genera el término en común. Aquel que está entre paréntesis. 2 más 3X. ¿Listo? Pues, factorizo correctamente esa expresión. ¿Cierto? Eso sería igual. 2 más 3X. ¿Cierto? Que multiplica. ¿A qué? A Y. ¿Cierto? Que es en la primera letra, más J. ¿Listo? Y llego a mi resultado final. Perfecto. Bien, muchachos. Acabamos. Bien. No hago preguntas todavía. ¿Por qué? Para seguir haciendo un análisis. ¿Ok? Sí, pues. Llegamos aquí a la respuesta. Que me da 2 más 3X por Y más J. ¿Dónde? Yo regrupé, perdón, estos términos. Miremos si de pronto yo pude haber hecho la misma factorización por otro lado. Claro que sí. Sí se puede. Recuerde que esto es como tener múltiples caminos o tener varios caminos y siempre escogemos el que nosotros queramos o el que nosotros identifiquemos de primeras. Entonces, muchachos, voy a separar estos en dos partes iguales. ¿Listo? Voy a separar esto que está acá en azul y eso que está acá en rojo. ¿Listo? Muchachos, los que están en azul, ¿qué número o letra tienen en común? El 2. El 2, ¿cierto? O sea, yo factorizo el 2. ¿Que multiplica a qué? A Y más J, ¿cierto? 2 por Y es 2Y y 2 por J es 2J. ¿Listo? Muchachos, ¿hasta aquí vamos bien? Perdón, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Muy bien. Más. Para el segundo, ¿qué tienen en común? Los que están en rojo. Los que están en rojo. Ah, sí, señor. ¿Cómo va, don Mar? 3 y la X. La 3 y la X, sí, señor. Abro paréntesis. Multiplican a Y más J. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, muchachos. Esto que está acá arriba, nuevamente tienen un factor en común. ¿Sí? La Y más J. ¿Cierto? ¿Cierto? Así que factorizo. ¿Qué factorizo? ¿Qué factorizo? El Y más J. ¿Qué multiplica? ¿A qué? A esos dos números o esos dos términos que están por fuera de los paréntesis. O sea, 2 más 3X. ¿Listo? Y miren que llego a esta misma expresión. ¿Sí? Miren a la que está acá. Que el orden es diferente. No hay problema. Recuerden que la multiplicación no altera el producto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo mismo que tener 2 por 3 a 3 por 2. ¿Listo? Pero el resultado es el mismo. Miren. Y más J. Y más J entre paréntesis. Por 2 más 3X entre paréntesis. ¿Listo? Ahora sí, muchachos. Los escucho. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Comentario? Yo digo unas cosas, pero otras me quedan un poquito trabadas. Por favor, Jormar, dígame cuáles son esas cosas que quedan un poquito trabadas. Ojalá. ¿Cómo lo digo? El. El. Justo. El. El. ¿O qué, Yolmar? Dígame que vamos a mirar a... Profe, no, primero vamos a ver si hacemos unos ejercicios. Vale, listo, señora, perfecto. Yolmar, entonces, tranquilo. Vamos a analizarlo, Yolmar, nuevamente por los pasos, ¿sí? Entonces, Yolmar, le pregunto los pasos. Vamos a tratar... Dígame, la escucho. Sí, vamos a tratar la verdad es largo, ¿sí? Y hay que estar muy, muy, muy concentrado para poderlo sacar. ¿Sí? Sí. Yo lo voy a colocar a hacer unos ejercicios, a ver. Vale, perfecto. Acá tenemos el taller, muchachos. Esta semana tiene el taller matemáticas. Practiquemos, entonces, vemos acá los ejercicios para desarrollar. La fecha de entrega es para el otro miércoles hasta las 12 de la noche. ¿Listo? Muchachos, ¿tenemos alguna pregunta? Por ejemplo, pueden preguntarle. La bola me estuvo preguntando, me decía, profe, voy bien. Yo les decía, sí, no, tal cosa. Entonces, cualquier duda, por el número, adelante. Muchachos, ingresamos nuevamente cinco minuticos más cuando acabe la clase. ¿Listo? Entonces, esta es la actividad que tienen para esta semana. ¿Listo? Pueden ir practicando. Como les decía y me comentaba ayer, muchachos, es de práctica, ¿sí? De realizar, realizar ejercicios. Pues puede que el primero y segundo nos compleje, pero ya al llegar al 14, 15, lo hagamos en menos de un minuto. ¿Vale? Entonces, muchachos, nuevamente, recuerden el análisis que acá lo tenemos nosotros por pasos. ¿Listo? Entonces, estos pasos pueden ustedes guiarse para resolver esos ejemplos. ¿Listo? Nos dice acá que tenemos menos de un minuto. Entonces, cierro a cada sesión y los vuelvo a esperar. ¿Listo? No nos demoro mucho. ¿Listo? Pues espero, muchachos. Chao.